estoy acá a un costado del edificio postal el correo que se le llama como pueden apreciar acá vamos a agarrar en lo que es el metro o el tren verdad leonet así que vamos a conocer cómo son los subway o los trenes acá en nueva york así que es mi primera experiencia que tengo morning y quiero compartirles con ustedes esto como pueden apreciar acá está lo que es la estación que es lo que vamos a hacer primeramente a dónde se compra vamos vamos entonces no se compra ahí ah ok entonces primero tengo que bajar tenemos que bajar para comprar el tiquete pueden ver acá está lo que es la huntington que es el track 18 pueden ver entonces aquí está un carro de la policía como pueden ver seguimos y de ahí nacen los subway porque son lugares que están en subterráneos es a donde pueden ver acá hay de todo se ve como que si fuera un aeropuerto verdad leonet bueno vamos a seguir tú recto 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 o sea vamos solamente a comprar el ticket ahorita ah ok entonces como pueden ver acá estamos viendo la séptima la seguridad ante todo también en estos lugares pueden ver acá vamos caminando pueden ver el lo que es toda la gente que va acá de un lugar a otro estamos prácticamente estamos debajo de de manhattan verdad entonces amigos es una experiencia nueva que estoy compartiendo en esta oportunidad estoy grabando con el teléfono para que sea un poco más flexible que no llame la atención así que aquí van algunos viajeros acá está si tienes algún malestar puedes ir a la farmacia o comer algo durante el viaje estamos ya caminando un par de metros a comprar el ticket para nuestra primera experiencia hoy es 5 de julio un día después de la celebración del día de la independencia pueden ver la cantidad de personas que están acá tenemos la bandera vamos miren la gran cantidad de personas acá es necesario hasta tener un mapa verdad y aquí compramos nuestro ticket aquí puedes ocupar tarjeta de crédito puedes insertarla acá o monedas puedes comprar one way que significa una 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 ida y two way que significa ida y vuelta así que acá estamos comprando ya los boletos como les digo acá está la policía el control de seguridad como siempre es necesario acá tenemos lo que es el mapa ya pueden observar este es el mapa y me imagino que en un momento dado uno lo ocupa acá lo ocupa acá está brooklyn como pueden ver aquí está manhattan aquí anduve ya todo esto ya lo lo caminé me lo crucé hasta la quinta avenida también tenemos otras partes tenemos otros mapas ya vamos a ver miren tanta cantidad de gente que está acá acá nuestro amigo está comprando el tiquete está en español también verdad así que estamos viendo cómo se compra lo que es un ticket bueno mejor dicho dos ahí te pregunta cuántos boletos quieres 2 2 agrega solo para el metro car es una tarjeta de viajero frecuente verdad entonces acá te está pidiendo que agregues un dólar 4 no es ok bueno vamos a continuar acá estamos viendo a las personas como que si fuera una terminal aérea lo único que esta es una terminal terrestre así que quería compartirles amigos estas imágenes desde acá desde el subway pueden también comprar sus snacks si ustedes quieren pueden ver todo lo que hay acá así que también se puede comprar los periódicos USA Today el Journal el New York Times el News todos valen bueno el New York Times vale hasta 2.50 de dólar acaso acá está lo que son las los tracks uno tiene que ver a dónde va a abordar hacia dónde se dirige así que amigos quería compartirles estas experiencias que estamos teniendo en esta oportunidad así que para mientras mi amigo termina de comprar el boleto el tiquete nosotros estamos acá viendo que vamos a hacer así que algunos están chequeando vamos a hacer la primera pausa para mientras compramos nuestro tiquete ya está acá nuestro recibito ah vaya porque da 2 ah uno es el recibo y el otro mira que tramposo debería de ah si está bien 2 cora 2 cora yo pensé que eran 2 monedas de a 10 estos son ya el ticket vamos a chequear la pantalla vamos a chequear la pantalla para ver a qué horas cuál es el de nosotros no sale ahí el que dice el que dice Long Beach no el que dice el que dice ahí vamos ajá y son las 11 y 14 que horas son ahorita acá las 10 30 que gracias ahí está jajaja perdón bueno ay disculpen que no me había fijado pero bien así que ya tenemos nuestro tiquete acá vamos a pausar para luego continuar nuestra travesía estamos bien así que ahorita vamos a abordar el tren en el track 18 así que vamos acá dice track 19 y track 18 así que vamos a agarrar este este tren y vamos a estamos bien verdad entonces vamos a abordar nuestro asiento para mientras eh llegamos a nuestro destino pero ya hoy ya conoce como son son los trenes vamos a seguir vamos a abrir el otro acá esta así son las uniones seguimos y acá tenemos ya nuestro asiento acá vamos con mi amigo Leonel no es muy frecuente el que ocupe el tren verdad no así que las disculpas del caso ahí hemos andado preguntando asegurarnos no pero son cuestiones gajes del oficio de las aventuras así que gracias Leonel por estar acá y algún algún saludo que quieras darle a la comunidad salvadoreña o lo que van a ver este video si un saludo para todos los salvadoreños y todos sus seguidores que siguen con sus videos y también que los apoyen los internos necesitan bueno gracias gracias ahí estamos ya miren con nuestra nueva cachucha pronto conocerán la historia que pasó con la cachucha blanca porque es lo primero que me preguntaste es todo verdad así que así que es una sorpresa que les tengo preparado el significado de esta gorra azul y que es lo que pasó con la gorra blanca así que despedientes y vamos a pausar mientras llegamos a nuestro vecino acá vamos ya saliendo de Manhattan lo que vieron en este momento es de la parte de los alificios y todo eso acá pueden apreciar ya vamos al aire libre fueron casi como 5 o 10 minutos de puro ser subterráneo nos dirigimos a Long Island y bueno acá compartiéndoles esta experiencia así que bueno vamos a pausar para continuar con nuestro trayecto aquí pueden ver las diferentes líneas y conexiones de tren que hay en esta oportunidad que los estoy compartiendo muchos no es que vivan en Manhattan sino que ellos tienen que agarrar este tipo de trenes o autobuses para poder dirigirse a diario a su trabajo ya que es más rentable por decirlo así agarrar un tren que tener su propio vehículo si es que se trabaja en Manhattan hasta el navajo